Y como todos los jueves, la presencia femenina de la doctora Verónica Yesu, que hoy nos trae un importante invitado. Muy buenas tardes, queridos colegas, distinguida audiencia. Hoy tengo el placer de tener un invitado conmigo para analizar un tema muy importante. Porque siempre decimos que tenemos que tomar ejemplo de los buenos hechos que se producen en nuestros países hermanos de la región. Hoy contamos con la muy grata presencia, a quien agradecemos la invitación, del doctor Johnny Ojeda. Él es agregado comercial de la Majada de la República de Paraguay en la Argentina, aparte de tener obviamente tanta trayectoria en el ámbito del comercio internacional y haber cumplido funciones públicas importantes en su país. Porque se habla, y él nos lo va a explicar mejor obviamente, de este milagro de Paraguay. Es decir, este país que se ha convertido en un lugar vibrante y atractivo para las inversiones extranjeras. Y entonces, como primer pregunta así contundente, ¿qué tal Johnny, cómo estás? ¿Cómo estás Johnny? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenido acá a Realidad 2018, un placer. Y sí, la verdad que Vero siempre nos viene explicando las diferentes variables económicas de la región y siempre nos dice, hay un par de ejemplos muy fuertes. Paraguay es uno, Chile es otro, pero el caso de Paraguay más resonante porque justamente, por lo menos no en lo que era prima facie, no tienen los acuerdos internacionalistas que sí tenía Chile con respecto a su economía, sino es un modelo distinto, ¿verdad? Así mismo, nosotros tenemos, primeramente somos un país subdesarrollado y al contrario, o sea, esto parte del año 2003 cuando sube en la presidencia el doctor Nicanor Duarte Frutos. Entonces teníamos que, nos reúnen en aquel entonces, éramos todavía jóvenes, recién llegados del exterior, haciendo los cursos, los doctorados y eso y nos dice, yo quiero un país de aquí a 50 años. ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer para que el país de aquí a 50 años crezca? Ahí está. Ahí está, claro. Con eso te puedes ir tranquilo porque ya tenemos un problema. La planificación a medio o largo plazo, lo que nos falta en la Argentina. Entonces nosotros hemos tenido un cambio, nos costó el gobierno, sube en el 2008 Lugo con un pensamiento totalmente diferente, diferente, pero la concepción y las legislaciones eran, como su nombre lo dice, eran leyes, entonces no podría ser modificada sea cual fuese el sistema ideológico del gobierno, digamos. Y eso ayudó que el 90% de la economía es manejada por el sector privado y un 10% solamente por el sector público. Y el sector público es un ente regulador. Entonces cuando hay distorsiones es donde entra. Y lo que hemos generado es el tema de 10-10-10. Es generar un impuesto de IVA del 10%, un impuesto a la renta personal del 10% y un impuesto a las sociedades del 10%. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país mediterráneo y el costo de transporte es muy alto cuando, para ser competitivo. Y hicimos otros incentivos, hemos puesto la ley de Maquila, donde que las empresas vienen, hay más de 400 industrias brasileñas de autopartes, la gran mayoría que ustedes están consumiendo acá los vehículos de Volkswagen, Chevrolet, Hyundai y otros, ya son las autopartes, son producidas en Paraguay. Entonces tiene una diferencia de costo bastante grande. Y bueno, lo terminan otra vez en Brasil y con nosotros genera una mano de obra. En estos momentos genera más de 30.000, 40.000 manos de obra. Está generando solamente las industrias maquiladoras que estén. Y hay tres industrias maquiladoras argentinas. En el 2000, yo asumo como viceministro de Paraguay en la rama de industria. En el 2004, y se va a una empresa que se llama la industria sudamericana, es la empresa textil más grande y el dueño es argentino. Entonces es la empresa más grande donde hace maquila de textiles y la gran mayoría de los jeans que ustedes compran en las grandes cadenas, muy exclusivas, se prepara en Paraguay, se hacen los cortes, y el cocido o la forma solamente ya se lo termina acá. Y son hechas por manos paraguayas, pero con capital argentino. Es la más grande de Sudamérica. Ellos empezó, en aquel momento empezó con 50 funcionarios, ahora tiene más de 980 funcionarios. Es decir, creo que esto es un ejemplo claro de lo que venimos desarrollando en los varios programas cuando decimos de la carencia en Argentina, de una planificación o de una política a medio o largo plazo que implica obviamente el ser más atractivo para la inversión extranjera directa y que la llegada de inversión obviamente no obedece solo a buenos propósitos y a enunciación de deseos, sino que hay que instaurar un entorno de negocio adecuado. Y en ese sentido, alguna descripción ya no has hecho de las medidas que ha tomado Paraguay. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el entorno regulatorio, con las instituciones de derecho laboral, con la independencia del Poder Judicial? ¿Cómo se sitúa Paraguay en este contexto? Mira, nosotros tenemos todas las cosas por ley. Hasta tenemos la ley de protección al inversionista y la ley de protección a la inversión, que son dos cosas totalmente diferentes. El inversionista tiene que estar protegido como persona y asegurar que esté dentro de los indicadores macroeconómicos. Nosotros hace como 15 años que no superamos el 4,5% de inflación. El año pasado hemos tenido 2,8%. Este año yo creo que vamos a llegar a 2,5% en todo el año. Nosotros eso tuvimos el mes pasado. Y la importancia es que tenemos por ley, que es muy importante. Tenemos muchos diputados que están desaforados, está dentro de la... O sea, se le demuestra a los inversionistas extranjeros, que es lo que nosotros necesitamos para generar mano de obra. Nosotros solamente el 5% de la población es funcionario público. 300.000 funcionarios públicos ahí en Paraguay. El resto está todo dentro del sector privado o está dentro del mercado, si bien hay subempleo, todo eso, pero está bien legislado. Y otra cosa que es muy importante, todo está bajo ley. O sea, todo. Entonces, para cuando venga el inversor o venga alguien a querer invertir, sabe que las leyes la amparan. Tenemos una ley laboral flexible. Eso no significa que va en contra del trabajador, sino que es mucho más flexible. ¿Qué significa eso? Que puedan llegar a un acuerdo mucho más rápido. Porque la vía judicial, muchas veces aquel que tiene más puede aguantar más, pero aquel que tiene menos lo aguanta menos. Entonces, se hace una flexibilidad, se hace conciliaciones, y eso ha tenido bastantes efectos positivos. Y también es una lucha que se va avanzando cada día. Nosotros no ha costado mucho mantener todo esto. Nosotros en el 2003 agarramos un gobierno con default. Estamos en una inflación alta. Y bueno, todo eso se fue acomodando, se fue reorientando, y se fue corrigiendo esta política que tenemos de aquí a 50 años, que era del 2003 a 50 años. Vinieron también que ahora somos la tercera flota más grande del mundo, dentro del río, primero Mississippi, segundo China, y después ya está Paraguay, que eran banderas argentinas. Lo que tenemos que ver nosotros es qué complementariedad tenemos que tener con el gobierno argentino. Es decir, ¿qué podemos trabajar? Argentina es inmensamente grande. Miren, la semana pasada gastó casi 10 mil millones de dólares sus reservas internacionales para este tipo de cambio. Nosotros tenemos 10 mil millones de dólares de tipo de reserva internacional. Solo de reserva. Claro, solo reserva. Y es para nosotros muchísimo. Y con eso, como tenemos bien, también tenemos una inflación no superior al 1% en estos momentos, 1,2% en lo que va el semestre, ya vamos a decirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a pasar en el 2020 a grado de inversión. Ustedes ya son grado de inversión, nosotros no, ¿verdad? Vamos a pasar a ser grado de inversión. Y eso es un paso muy importante para nosotros. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, la YICA, que es la cooperación con Japón, nos dio, nos da préstamo a 30 años a una tasa no superior al 5%. Es porque confía en la estabilidad de Paraguay. Nada, nada. Entonces, son las cosas. Ahora, sí nos falta infraestructura. Nosotros en este gobierno de Horacio Carte se ha gastado cerca de 8 mil millones de dólares en infraestructura. que nos falta. Por eso, la gran mayoría de los paraguayos que vienen acá, si bien no viven en la capital, si no viven en las zonas muy periferias, ellos ven y tienen todo, digamos, lo que es infraestructura, cosa que no hay en Paraguay. Entonces, a ellos no les importa vivir en las periferias, pero tienen la infraestructura que allá no lo hay. Nosotros soñamos algunas veces estar de esa manera, pero bueno, para eso estamos planificando y va a llevar generaciones. Y tienen una gran infraestructura para el turismo también. Sí, tenemos. Unos hoteles maravillosos. Y nosotros tenemos... Se están apuntando al servicio, entonces. No son la generación de bienes. No, nosotros estamos haciendo tres cosas, Verónica. Estamos haciendo tres cosas. Primero es definir qué tipo de país queríamos ser y nosotros éramos un país de servicios, es un país industrial, y viene lo más importante, ¿verdad? La cuestión de cómo vamos a explotar la naturaleza, que es algo muy difícil. Nosotros tenemos el río más importante, que es el río Paraguay para nosotros. Tenemos el río Paraná, tenemos las hidroeléctricas. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros lo que estamos es aprovechando... Paraguay es el número uno en el mundo de energía renovable porque tenemos las dos hidroeléctricas, la de Itaipú, la de Yacretá, la de Corpus, y ahora estamos por hacer una cuarta. Nosotros somos exportadores de energía eléctrica. Ahora, ese dinero que viene, nosotros redestinamos a la cuestión de infraestructura, que eso es lo que nos falta. Ahora, el turismo es un servicio más que va generando... Nosotros, mire, en este feriado largo que hemos tenido nosotros por la independencia, hasta el 15 de mayo, y después, 10 días después, mañana es la independencia argentina, nosotros hemos tenido cerca de 50.000, 60.000 turistas, de los cuales el 60% eran argentinos, un 30% brasileño después del resto. O sea, a nosotros nos sirve esta cuestión de complementariedad. Lo que queremos hacer es, ¿en qué podemos complementar Paraguay con Argentina? Nosotros nunca vamos a competir con Argentina porque es el país, para mí, y eso yo lo he dicho en varias partes del mundo, Argentina es el país más rico que se tiene dentro de lo que es Latinoamérica. Ni siquiera es Brasil, Brasil tiene un costo muy alto que es el nordeste brasileño, ¿verdad? Donde no produce absolutamente nada, y una carga muy grande para el sector productivo, que son San Pablo, Paraná, el Estado Paraná, Mato Grosso, De hecho, siempre fue una pieza de bien dentro de la cadena, el nordeste. Claro, ahora, Argentina es inmensamente rica. O sea, yo le soy sincero, yo he recorrido muchas provincias para ir a dar charlas sobre Paraguay, lo que ustedes tienen ahí en la presentación, pero yo tengo una envidia sana, que Argentina tiene todo para crecer. Y la vez pasada, y yo me voy mucho en vehículo, porque uno tiene que, uno se da cuenta de esa manera, y a mí me gusta conducir mucho. Cuando me fui a Mendoza, estaba viendo campos aquí, campos allá, y estaba improductiva, y decía, ¿qué se necesita para eso? Entonces, es una envidia sana porque nosotros no podemos producir. O sea, en Paraguay vos te vas, te vas por la ruta 2 y 7, vas a ver que hasta al costado de la ruta se planta soja, se planta trigo, que hacen los brasil, claro, que hacen los brasiluayos, y vos sabrás que estuviste por Paraguay, y trabajan hasta las 9, las 10 de la noche, ¿verdad? Y ahí también hay un error nuestro, como paraguayo, vos le ves a veces que estos brasiluayos, que son ya de origen extranjero, más rubio, todo eso, ellos produciendo a las 9 de la noche, y a veces vos le ves a los compatriotas nuestros descansando a un kilómetro de ahí, ¿verdad? Entonces, se nota la diferencia, quién es el que va a tener dinero y quién no, por la cuestión propiamente dicha de la idiosincrasia y la cuestión antropológica. Pero, digo nomás, o sea, tenemos todo para salir, ¿qué nos falta? Unirnos un poco más. Paraguay se puede complementar, nosotros somos muy competitivos en muchas cosas, estamos hablando con empresas argentinas para que se instalen en Paraguay, para que produzca mucho más barato, pero no lo terminen en Paraguay, lo termina hasta un 70, 80%, luego lo traigan nuevamente a sus industrias acá en Argentina, lo ponen más de ahí en Argentina, y va a crecer no solamente el empleo, sino también se va a asegurar ese empleo actual que tiene y va a disminuir también los precios, entonces va a tener mayor competitividad y beneficio. Ese es un costo, o sea, es una negociación bastante difícil, porque Argentina es tan grande que muchas veces le mira a Paraguay, ¿qué yo voy a hacer en Paraguay? Pero Paraguay le puede ayudar en muchas de esas cosas, o sea, sería rentable con la legislación que nosotros tenemos y tenemos muchos acuerdos, nosotros tenemos el sistema general de preferencia plus que hemos negociado cuando nos sacaron del Mercosur, nosotros con la Unión Europea hemos firmado ese sistema general de preferencia y tenemos más de 90.000 productos con arancel cero para entrar en la Unión Europea, tenemos un acuerdo de complementación económica hace 35 con Chile, donde estamos trabajando bastante bien para hacer con la Alianza del Pacífico, no con todos, sino con algunos que nosotros podríamos ser rentables. Es decir, perdón, Johnny, por lo que he podido observar, de lo que estás expresando, que desde el punto de vista de la integración o de celebrar tratados, o sea, Paraguay ha jugado como un player solo independientemente de lo que hace el bloque del Mercosur. No, nosotros cuando nos sacaron de Mercosur... Pero en este acuerdo con la Unión Europea... Ese es porque nos sacaron de Mercosur y nosotros no éramos integrantes de Mercosur, entonces... Pero hace 21 años que Mercosur como bloque está intentando llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Claro, pero nosotros hemos estado simplemente en 90.000 productos cuando nos echaron, es decir, nosotros esto vence en el 2050. Claro. Y hay cosas, nosotros, todo aquel que son aranceles superiores a... inferiores al 5% no nos afecta. Tiene que ser superiores al 5%, porque hasta 5% de nuestros productos, siendo un país mediterráneo, hacer entrar... Sigue siendo competitivo en precios en el mercado europeo. Entonces, por eso es menor la cantidad. Los países que tienen más de 5% les complica la competencia. Ahí sí, pero con el 5% somos bastante competitivos. Pero bueno, algo importante que el hijo dice, cómo nos podemos complementar. Y hoy día, cómo se manejan las integraciones desde lo económico y lo comercial en el mundo a través de la asociación o de la integración de cadenas de valor. Es decir, ¿no? Integrar estas cadenas, asociaciones productivas, arquitectura vinculares entre los varios actores. Es un problema que tiene la Argentina, ¿por qué? Porque estas cadenas productivas están un poco fragmentadas. Entonces, como bien decís vos, una parte del producto se hace en un país, otro porcentaje en otro, y se vende en un tercero, ¿no? Dónde comienza la producción y dónde termina. Y así cada uno va aportando un valor a esa cadena productiva. Esa creo que es la clave hoy en el mundo. Claro, nosotros lo que hacemos, nosotros somos un país de plataforma de producción y de exportación. O sea, nosotros eso hemos creado. O sea, Paraguay es eso, es un hub grande. Es un hub grande. O sea, Paraguay es un hub. Entonces, porque nosotros no podemos competir. Tenemos dos inmensos países inmensamente ricos, Brasil y Argentina. Entonces, nosotros lo que tenemos que decirles es qué ustedes quieren. O sea, ¿por qué somos la tercera flota en el mundo? No, porque es Paraguay. Nosotros somos simplemente 7 millones de habitantes. Pero la mayoría son de capital argentino, de capital japonés, de capital americano. Claro, confirmanos quiénes tienen el know-how en Paraguay de la flota. De la flota son la argentina, por una parte. También los ingleses, que han invertido mucho. También, acuérdate que allá está la shipping. O sea, la shipping es la alemana, la inglesa y la americana. O sea, también están ellos. Si bien los primeros que fueron, que invirtieron y que se fueron con su bandera a cambiar por la bandera paraguaya, fueron argentinos. Fueron argentinos. Lo que nosotros tenemos que ver ahora es cómo complementarnos la cuestión logística. Si quieres tocar ese tema que a vos te gusta mucho, la cuestión de puertos, podemos tocarlo. Bueno, es importante. Claro. Casi es un 35% del producto como costo. Claro. Por eso hay que optimizarlo. A nosotros nos cuesta más barato hacerlo en los puertos argentinos. Lastimosamente, 18 mil millones de dólares lo estamos haciendo con Uruguay, porque aquí hay, no hay las facilidades. O sea, todo es traba aquí, traba allá, traba aquí. Entonces, ¿qué quiere un empresario? Ponerle que nosotros, nosotros, mira, nosotros el 100% del combustible lo importamos. Claro. Y nos tenemos un estancaje acá en Argentina. Estamos estancando en Montevideo, en la parte de Uruguay. A nosotros nos vendría muy bien hacer el estancaje acá en la Argentina. Claro, están enfrente, estamos ahí. Claro, nos quedan 1.200 kilómetros con tierra. Y desde corriente, ganado podemos ir. Bueno, lamentablemente... Nos caemos, nos caemos de la idea. Una frase nunca dicha. Una sola cortita. ¿Cómo es en lo laboral, los sueldos con respecto al costo de vida en Paraguay? Nosotros tenemos un sueldo de 400 dólares. Pero la inflación es muy baja. Además, la importación es también. Nosotros, todo aquel que no se produce, lo que nosotros no producimos, importamos. Por eso estoy hablando casi 18 mil millones de dólares de importación que pasan acá frente al río, pero van directo y no... O sea, a nosotros nos costaría... Ojalá podríamos hacer un acuerdo de complementación de Canal Verde para que se puedan bajar los productos y hacer... Y los controles que se tienen que hacer, se tienen que hacer. Pero hacer una burocracia muy grande cuando vos traes productos perecederos y se te quiebra, entonces es muy difícil. Totalmente. Bueno, dejamos la invitación para otro día. Sí, tenemos que seguir porque es una clase magistral. Este es el primer capítulo del libro que vamos a escribir. Muchas gracias. Muchas gracias a la invitación. Gracias. Nos tuvimos que ir, nos fuimos. Nos fuimos. Volvemos mañana a las 18 por Ecomedios AM 1220 este programa que hemos dado a llamar Realidad 2018. Será esta mañana, que Dios los bendiga, que nos hace mucha falta.